La hija de Gil Silgado desvela la obsesión de su padre con María Jesús Ruiz. La relación de María Jesús Ruiz y José María Gil Silgado hace tiempo que llegó a su final. Donde un día hubo amor, ahora ya ni siquiera quedan cenizas. Entre ellos solo queda mucho rencor y algunas disputas que, con el tiempo, dirimirán en los tribunales. La relación del empresario y la modelo nunca estuvo bien vista por la familia de Gil Silgado, que siempre han acusado a María Jesús de estar con él por el interés. Ahora que entre ellos solo queda la hija que tienen en común, la opinión de su familia, de la que su hija Anabel ejerce de portavoz, no parece haber cambiado mucho. Tras su paso por supervivientes, María Jesús Ruiz tiene claro que las traiciones que se le achacan a su pareja, Julio Ruth, son falsas. La modelo está convencida de que detrás de todo esto hay una mano negra. Y que esa mano es la de su ex, José María Gil Silgado. Anabel durante su paso por Sábado Dilax quiso aclarar que, aunque le ve capaz, ella estaba segura de que su padre no tenía nada que ver con ello. Todo ello a pesar de que Marta Bustos, es pareja de José. Pero esto no quiere decir nada. Ya que, por otro lado, también reconoció que los sentimientos que tiene su padre por María Jesús están rodeados de rencor. De hecho afirmó que si su padre no podía recuperar a la modelo, la tiene que hundir. La relación entre María Jesús y Gil Silgado fue bastante turbulenta. La modelo y el empresario estuvieron juntos durante un tiempo complicado para José María. De hecho cuando María Jesús dio a luz a su hija mayor, él estaba en prisión. Fue más adelante cuando dieron por finalizada su historia. Cuando parecía que la modelo había rehecho su vida con su amor de juventud, Julio, las cosas se complicaron de nuevo. Tras el nacimiento de su segunda hija, María Jesús lo dejaba todo y regresaba junto a Gil Silgado, negando las acusaciones de malos tratos que había formulado en su día y asegurando que había cosas que se había inventado. Sin embargo la fiscalía actuó por su cuenta y el juicio por amenaza siguió adelante. Precisamente este era el tema que se trató en el juicio al que Ruiz acudió para declarar durante su paso por supervivientes. Los colaboradores, entre los que se encontraba Rafa Mora, opinaban que era un jeta que se aprovechó de ella. Sin embargo Leticia mantiene la esperanza de que siga vivo, al igual que sus sentimientos por él. He sido incapaz de volver a ver a su padre, si Baabi apareciese me casaba con él mañana mismo.